Un proyecto europeo de la Universidad de Valladolid espera a transformar y a poner en valor la agricultura urbana. Valencia es la ciudad de Castilla y León con un ratio más alto de huertos urbanos por habitante y desde la UBA destacan su capacidad educativa, su aportación medioambiental y un previsible aumento de esta modalidad de agricultura debido a la actual crisis. La actual crisis de coronavirus nos hace repensar muchas cosas y entre otras cosas una agricultura, unos alimentos más cercanos que no vengan de kilómetros y kilómetros y también un espacio libre de contactos cercanos, un espacio saludable al aire libre en el que se puede estar trabajando y al mismo tiempo disfrutando. Como están, muy buenas noches. El número de casos de COVID-19 en Valencia sigue subiendo. Se espera que mañana la Junta anuncie nuevas medidas de restricción, pero de momento ya han entrado en vigor las anunciadas por el Gobierno de España para evitar rebrotes, entre ellas el cierre de bares de copas y discotecas. Por eso los hosteleros piden ayudas para sobrellevar el cierre, que puedan acogerse a un ERTE o que les supriman o aplacen los impuestos. Eso para el Gobierno de España, pero también lanzan una petición muy concreta al alcalde de la ciudad que permita instalar terrazas durante un mes y medio más, es decir, hasta el 30 de octubre. Las calles de Valencia vuelven a convertirse en las tablas del mejor teatro. Un año más, Iván 22, se celebrará la Muestra de Teatro Internacional de Calle. Será el 20 y el 21 de agosto y por seguridad la calle Mayor dejará de ser el escenario. El Monasterio de San Zoilo se convierte en el escenario del XIX Certamen de Danza en el Camino, una propuesta que combina artes escénicas con los entornos culturales del Camino de Santiago en Burgos, en León y en Palencia y con la que se quiere poner en valor las riquezas culturales de la senda. Y en el Tiempo Real Deporte hablamos de fútbol. Repasamos el histórico ascenso a élite de la árbitra Marta Huerta. Hablaremos también de la cesión de mano Hernando que jugará en segunda división y también escucharemos a la árbitra Elena Peláez. La también árbitra Valentina se convertía hace unos días en la primera mujer que arbitrará en el grupo octavo de la tercera división. Con ella hablamos sobre su trayectoria y sobre todo el trabajo y esfuerzo que supone arbitrar. La pandemia y las nuevas restricciones para frenar los rebrotes copan nuestros argumentos de portada. Vuelven a subir los casos de COVID-19 en la provincia. Se han detectado, conforme a la nueva estrategia y sin síntomas, 15 nuevos casos confirmados por PCR. También nuevos casos con síntomas en las últimas 24 horas. En concreto, 13 nuevos diagnosticados. En total, el número de personas infectadas en la lista asciende a 1.250. Las altas hospitalarias suben a 390. Y el número de víctimas mortales sigue siendo de 88. En la provincia ya hay ocho brotes activos y seis zonas básicas de salud en alerta naranja por COVID-19. Son zonas que, según la Junta de Castilla y León, deben mantener restricciones al máximo en lo que se refiere al contacto social. Las dos últimas que se han sumado a esta lista han sido las de Osorno y la de Jardinillos. Esta última en la capital. Ya estaba en esta situación Cervera de Pisuerga, Saldaña, Villada y Palencia Rural. A la vista de esos datos, como decíamos, está previsto que la Junta anuncie mañana y tras Consejo de Gobierno Extraordinario, nuevas medidas de restricción para la comunidad. Mañana tenemos Consejo de Gobierno Extraordinario. Veremos a ver cuáles son los datos epidemiológicos desde el sábado, domingo, ayer y hoy, perdón, sí, hoy y mañana. A ver cómo evoluciona. Pero lo ha dicho la consejera, lo ha dicho el vicepresidente, lo ha dicho el presidente. Vamos a tomar todas aquellas medidas tendentes a evitar contagios y asegurar la salud. De momento y a la espera de esas medidas, los primeros en pagar por el repunte en el número de contagios han sido los hosteleros de ocio nocturno, ya que el Gobierno, como saben, ha decretado el cierre de bares de copas y discotecas. El sector indignado pide que al menos se les libre de tener que pagar impuestos o puedan seguir acogiéndose a los ERTE. Por cierto que los hosteleros tienen también una petición muy concreta para el alcalde de la ciudad sobre las terrazas. Los hosteleros no ocultan su indignación ahora que el Gobierno de España ha obligado a cerrar bares de copas y discotecas para evitar rebrotes. La gente está muy, muy enfadada. Creemos que esta solución que está buscando el Gobierno no es la más adecuada, dejando a un sector que da trabajo a decenas de miles de personas en bancarrota. Enormes pérdidas económicas que les llevarán, aseguran, al cierre de los establecimientos. Por eso los hosteleros piden al Gobierno que impulse programas de ayuda como los que puso en marcha durante el confinamiento, que prorrogue, por ejemplo, los ERTE para ayudar a los empresarios de la noche. Les han dejado tirados completamente. Lo mínimo que tenían que haber dicho, bueno, os cerramos y os volvemos a dejar como estábamos en el 14 de marzo, con todas las ayudas pertinentes, que es lo que estamos reclamando nosotros, no solamente todo ese tipo de ayudas en los ERTE que hubo en el confinamiento, sino en la rebaja, vamos, en la anulación de impuestos, haciendas, seguros sociales, todo lo que conlleva los impuestos de la Nación, y aparte de eso, las ayudas a los alquileres y las moratorias en las hipotecas. Los locales de ocio nocturno son los más afectados, ya que se impone el cierre total, pero también restaurantes y cafeterías que ahora solo podrán abrir hasta la una. Por eso, los hosteleros lanzan una petición directa al alcalde de la ciudad que permita instalar terrazas más allá del 15 de septiembre. La queríamos ampliar mínimo hasta el 30 de octubre. Ya sabemos que estamos ocupando vías que nos han dejado y se las hacemos en el alma, de verdad, pero necesitamos más apoyo, necesitamos mucho más apoyo. Que puedan instalar esas terrazas al menos hasta el 30 de octubre, daría, dicen, un respiro al sector hostelero. Y hablando de ocio, este fin de semana tendrían que haberse celebrado las fiestas de muchos pueblos de Palencia, pero la pandemia lo ha impedido. Muchas peñas han optado por no organizar ninguna actividad, pero otras, como la Peña Tocados de Torquemada, ha cambiado sus costumbres, pero intentando que este no fuese un fin de semana cualquiera. Son jóvenes, aunque sobradamente concienciados. Somos bastante responsables con lo que hacemos porque estamos más conscientes de que somos las personas que más salimos y los que más podemos contagiar. Además, en los pueblos vive mucha gente mayor, entonces tenemos que estar concienciados. Pero la nueva normalidad no ha calmado la sed de la juventud. Se adaptan a los pequeños cambios. Hay que hacer los movimientos circulares. Cada vez que hagamos algo, siempre gel, mascarilla en los coches, mascarilla aquí cuando estamos. Y coquetean con un ocio más maduro. El Bermud se impone a la discoteca. Ha sido un poco arriesgado, pero tiene buena pinta. Madrugar un poco más, salimos por la mañana, vamos al Bermud del pueblo. Cada año estos jóvenes organizaban actividades colectivas, que tendrán que esperar a 2021. No se ve la misma alegría, digamos, ¿no? Pero qué bonitos esos tiempos en los que la alegría resurge, con seguridad, al ritmo de una canción pegadiza. Hola, Brasil. Vale, venga, va. Nuevo caso de violencia de género este fin de semana en La Comunidad, concretamente en la localidad segoviana de La Granja. Suceso que ha llevado a convocar a la puerta de su delegación del gobierno esta mañana un minuto de silencio. Una concentración para sumarse al dolor de los allegados y condenar todo tipo de violencia machista. Los hechos ocurrían este sábado, cuando una mujer fallecía tras ser apuñalada en la vía pública por su expareja, un hombre que después se quitaba la vida. Por cierto, que la Guardia Civil está investigando a un hombre de 42 años, vecino de Palencia, por un supuesto delito de daños en programas informáticos, por un ciberataque. Al parecer, accedió a la cuenta corporativa del director general de una importante empresa tras su acceso no autorizado y borró todo su contenido. Y el Ayuntamiento de Palencia ha admitido a trámite el recurso de reposición interpuesto por el Grupo Socialista contra el acuerdo de aprobación inicial de una modificación del plan de ordenación que afectaba a un edificio de la calle Menéndez Pelayo. Según denunciaron públicamente desde el PSOE, el concejal de Urbanismo estaba implicado en esa obra y recuerdan que, según la legislación vigente, debería haberse abstenido en el debate y en la posterior votación. Ahora, y tras admitir a trámite este recurso, hay 15 días para presentar alegaciones. Esta mañana han aparecido pintadas, las que van a ver en las vallas que protegen la obra del Parque de Jardinillos. Una pintada, como ven, insultante, hecha por alguien que no comparte el proyecto impulsado desde el Ayuntamiento de Palencia. Por eso, desde el colectivo Una Silla, Una Manta, Un Libro, se han apresurado a desmarcarse de ese hecho. Aseguran que ellos no han sido y que seguirán intentando parar el proyecto, pero siempre siguiendo la legalidad. Por cierto, que el PSOE acusa al concejal de Urbanismo de falta de palabra al negarse a tratar el tema de la tala. En Castilla y León podemos encontrar más de 1.200 huertos urbanos y Palencia es la capital de provincia con un mayor ratio por habitante. Un proyecto europeo de la Universidad de Valladolid aspira a transformar y a poner en valor la agricultura urbana. La naturaleza se abre paso a escasos metros del asfalto. Los huertos urbanos crecen en Castilla y León mejorando la vida común. Ciudades más integradas en la naturaleza, más resilientes para el cambio climático. Históricamente, la agricultura ha crecido en los momentos de crisis. La actual situación podría suponer una oportunidad. Históricamente ha tenido un boom en todas las épocas de crisis, como las guerras, como la Gran Depresión. En todos los momentos duros de la humanidad y de Europa se ha desarrollado mucho. En estos huertos solemos encontrar a jubilados o desempleados, aunque desde la UBA destacan su capacidad educativa y su atractivo como propuesta de ocio saludable. Unos alimentos más cercanos, que no vengan de kilómetros y kilómetros, y también un espacio libre de contactos cercanos, un espacio saludable, al aire libre. Para muchos es un privilegio ver a los tomates cambiar el verde por el rojo y llevarlos a la mesa sin salir del casco urbano. Se pospuso en junio, dada la situación sanitaria, y se vuelve a recuperar esta semana. Hablamos de la Muestra Internacional de Teatro de Calle. Contará con seis actuaciones los días 20 y 21 de agosto en cuatro puntos diferentes de la capital y con todas las medidas de seguridad para cumplirlas, se limita el público asistente. Seis representaciones y cuatro ubicaciones diferentes para volver a acercar a pie de calle el mejor teatro internacional. El Ayuntamiento respalda esa cita organizada por la compañía de Teatro Lapsus. Se hará recalcan con todas las medidas de seguridad. Serán la Huerta de Guadián, el Parque de la Carcabilla, la Plaza Mayor y San Francisco. El recinto estará acotado, ya ha sido revisado por policía y bomberos. Habrá control de aforo. El público que acuda a estas representaciones verá el espectáculo sentado en sillas con una distancia de metro y medio entre silla y silla. El cambiar de escenario lo ven como una oportunidad para atraer y abrirse a más público. Hemos abierto todavía mucho más el abanico para que gente de barrios que diga ¡Ay, qué pereza! Pues mira, si lo tengo en el propio barrio, creo que va a ser hasta más positivo. También cambiará la forma de votar para otorgar el premio del público. Va a tener cada actuación su código QR. Entonces, todas las personas que quieran votar solo van a poder hacer una votación desde un móvil. Piden, eso sí, acudir a las representaciones con media hora de antelación. Recuerdan que el aforo es limitado. Además, como antesala el día 19, habrá una lectura representada en la Plaza de la Inmaculada. Danza en el Camino es la propuesta jacobea en la que colaboran las diputaciones de Burgos, León y Palencia junto a la Consejería de Cultura de Castilla y León. Buscan fusionar las artes escénicas con los entornos del Camino de Santiago y poner en valor el patrimonio y la cultura que alberga esta senda. Lo han presentado esta mañana en la localidad palentina de Carrión de los Condes. Se trata del 19º Certamen de Danza en el Camino que se pondrá en marcha entre el 28 y el 30 de agosto. Una propuesta en la que la Consejería de Cultura ha invertido 21.000 euros. Se trata de una idea singular, única en su concepto de fusión entre arquitectura y danza, entre pasado y presente, entre turismo, cultura y artes escénicas. No vamos a cejar en el intento de que todos los ciudadanos castellanos y leoneses se reconozcan como titulares de un patrimonio que les pertenece. Un patrimonio que nos identifica como sociedad, como comunidad, como nación y que deja ver la grandeza de una historia común y que nos ayuda a dirigirnos hacia un futuro, en este caso, y pensamos además, lleno de esperanza. Y van a ver, sobre todo, escuchar el primer concierto de órgano que se celebra en la Plaza de Santa Eulalia de Paredes de Nava, vía streaming, para que las personas congregadas en el exterior de la iglesia puedan verlo a través de grandes pantallas. Los encargados de hacer sonado el órgano son dos jóvenes de 11 y 14 años, alumnos de la Escuela Provincial de Órgano de Palencia y su profesora y directora del centro. Ella ejecutó nueve obras, sus alumnos tocaron una cada uno, demostrando su maestría. Además, de en Paredes, han tocado también en Baños de Cerrato y esta semana será el turno para Ampudia y para Támara. El concierto se ha celebrado gracias al apoyo de la empresa cafetera ProSol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte, en el informativo. Hoy hablamos de fútbol, comenzamos hablando de arbitraje, escuchamos a la árbitra Elena Peláez, la primera mujer que va a pitar en el grupo octavo de la tercera división en la historia. Hemos charlado con ella en el lugar en el que hace 13 años comenzó a arbitrar, en el Parque Isla Dos Aguas. ¿Quién le iba a decir a esta niña que 13 años después sería la primera mujer en arbitrar en el grupo octavo de la tercera división? La Elena que era ese día, que era su primer partido al de ahora, que ya he perdido la cuenta de los que llevo, pues hombre, ha cambiado. Yo creo que, ya te digo, que la experiencia en el arbitraje es un grado y que con los años, pues bueno, cada vez te sientes más cómoda, más segura. Elena Peláez es árbitra en un mundo tradicionalmente de hombres, el del fútbol. Cada vez se va dando más pasos y que ya no es el comentario de a lo mejor hace 20 años de hoy, nos pita una chica, ¿no? Ese comentario yo creo que ya ha desaparecido bastante del mundo del fútbol. Pita en la Liga Iberdrola, la primera femenina, y este año pitará en tercera. Como palentina, podría arbitrar los derbis. En muchas jugadas, ¿no? Te ves igual rodeada o te ves allí tú sola y es verdad que a nivel mental, yo creo que eso con el paso de los tiempos, la experiencia y, bueno, también yo en mi trabajo me viene bien, ¿no? El tener mucha paciencia, mucha fuerza, mucha tranquilidad. Elena es además matrona y trabaja en el Hospital Río Carrión. El compatibilizar una cosa con la otra lo que te hace es sacrificar mucho tiempo también de tu vida, de tu familia, de tus amigos, ¿no? De tu propio ocio. Pone en valor el trabajo y esfuerzo de todo el arbitraje, de primera al fútbol base. Ver al árbitro como un deportista más, que entrena, que se prepara los partidos, que invierte su tiempo en ello, que es un profesional, ¿no? Y que cuando sale a un campo quiere hacerlo lo mejor posible como todos los demás. Parece a veces que eso, que tú llegas allí y te ponen y te dicen, vienes aquí a ganar 20 euros. Si realmente supieras todo el esfuerzo y todo el tiempo que he invertido, te darías cuenta de que realmente lo hago porque me gusta. Una pasión en la que crece temporada a temporada para volver al lugar al que todo empezó con los sueños cumplidos. Y continuamos hablando de fútbol con dos noticias del fin de semana. La cesión de Manu Hernando a la Ponferradina jugará en segunda división y el ascenso a élite, un ascenso histórico de Marta Huerta. Manu Hernando jugará la próxima temporada en la Ponferradina, el joven central palentino que pertenece al Real Madrid. Será cedido al equipo leonés que milita en la segunda división. Hernando tiene 22 años y la pasada temporada jugó en el Racing de Santander desde enero también en segunda división, disputando 15 partidos, 14 de ellos como titular, anotando un gol y repartiendo una asistencia. Otra buena noticia a nivel futbolístico es el salto de la árbitra Marta Huerta a la categoría élite de la UEFA. Es la primera árbitra española en alcanzar esta categoría. Una noticia a la que daremos más espacio y esperamos charlar con ella próximamente. Mañana seguimos con inestabilidad aunque el calor regresa con fuerza el miércoles. Vamos a verlo. De cara a mañana a martes continuamos con inestabilidad con temperaturas frescas sobre todo por la noche y a primera hora de la mañana donde los termómetros no superarán los 12 grados en la montaña palentina con intervalos nubosos y las máximas que sí que suben ligeramente alcanzaremos los 25-26 grados en las horas centrales del día en localidades como Cervera de Pisuerga o Aguilar de Campó algo más altas van a ser las temperaturas en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia aunque con cielos completamente cubiertos habrá una sensación de bochorno importante en localidades como Carrión de los Condes Villoldo o Cisneros donde aquí sí los termómetros alcanzarán valores cercanos a los 30 grados en las horas centrales del día aunque eso sí como decimos con importantes intervalos nubosos también en la zona sur de la provincia donde la jornada mañana martes será un día completamente nublado aunque con temperaturas algo más altas especialmente las máximas entre los 15 y los 28 grados rondarán los termómetros en Ampudia o en Dueñas también en el Cerrato donde suben las temperaturas se pueden alcanzar incluso los 29 grados en localidades como Venta de Baños o Baltanás en Valencia capital también un día inestable nublado y con temperaturas entre los 15 y los 25 grados y de cara a los próximos días suben y mucho las temperaturas a partir del miércoles vuelve el calor regresan las altas temperaturas que durarán al menos hasta el viernes un año más Diputación junto al Obispado ponen en marcha su programa de apertura de monumentos se podrá visitar un total de 26 iglesias y tres museos de la provincia y conocer así el patrimonio histórico que aguarda Valencia de martes a domingo en horario de mañana y tarde hasta el 13 de septiembre 18 templos de la provincia podrán visitarse hasta el 29 de agosto gracias a la iniciativa Valencia en seis rutas que pone en marcha la Diputación Provincial estas visitas guiadas pueden reservarse de forma gratuita en la oficina de turismo o llamando al 979 70 65 el canal de Castilla incorpora este verano nuevos talleres para toda la familia en su paso por Villa Umbrales podrán disfrutar de una travesía por el canal en piraguas eléctricas en el ramal de Campos entre Villa Umbrales y Becerril de Campos pues así les decimos hasta mañana más información aquí en la 8 a partir de las 2 que tengan una feliz noche ¡Gracias!